Top Music 91.7 All Kids Amigos de Top Music 91.7 Que gusto saludarles este lunes Arrancando la semana con toda la actitud Y además invitándolos porque Ya se acerca, estamos a casi un mes de que se lleva a cabo La tan esperada carrera de la esperanza Ya sabes, corre e impulsa una vida Y además es el domingo 2 de abril En punto de las 8 de la mañana Que esperas para adquirir tus boletos Recuerda que todo esto es en beneficio de las casas Hogar de Querétaro Adquiere tu kit y a correr el domingo 2 de abril En la carrera de la esperanza Allá nos vemos